Acción Y me culpo de mi angustia sin sentido Me siento mal de no haberte protegido Y ahora que no están los truenos asentidos Este es un camino sin final Y te veo otra vez Te extraño y vos sabes Que cuando estamos juntos este sol vuelve a nacer Sentir que me querés Mirarte y entender Que no hay nada en este mundo que me importe de verdad Más que verte otra vez Bueno estamos en el detrás de escena de TV otra vez Les voy a compartir un poco de todo lo que estamos viviendo Muchas cosas ya se grabaron así que las van a ir viendo Estoy muy feliz y agradecido Así que disfrute de en toda esta locura Y me lleva a ver un mundo sin ideas Ya no entiendo cuál es mi barrera Y las lluvias ahora son tormentas Camino en sentido circular Y te veo otra vez Y te extraño y vos sabes Que cuando estamos juntos este sol vuelve a nacer Sentir que me querés Mirarte y entender Que no hay nada en este mundo Como les dije vamos siguiendo el quinto de la locación Bucaz, jordi, jordi, ajordi, jordi, de ajordi Espera, jordi, chordi, chordi Cali, ajordi, calipi, ajordi, ajordi, chordi, ajordi, ajordi A ver, no sé. Nada, para la diferente de mí más que nada el videoclip, la música para que la escuchen, falta poco. Nada, mostrarles cómo es la escena, cómo se vive. Es decir que me querés, mirarte y entender que no hay nada en este mundo que me impone de verdad. Más que verte otra vez. Más que verte otra vez Más que verte otra vez Más que verte otra vez